Y una pregunta relativamente parecida pero ligeramente diferente es, ¿pueden los matemáticos descifrar secretos? Bueno, aquí vamos a llegar a un momento de la historia que, como todo, pudo tener diferentes finales. Estaríamos hablando, o estamos hablando, mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial, la máquina Enigma. Era la que empleaban los alemanes para cifrar sus comunicaciones, ¿de acuerdo? Ellos enviaban mensajes de radio. Si tú envías un mensaje de radio donde dices, por ejemplo, estoy en tal sitio, bueno, pues si yo soy capaz de interceptar ese mensaje de radio, sabría dónde estás. Simplemente entiendo lo que dices y ya está, ¿no? Entonces, por eso se cifraban las comunicaciones. Y no se empleaba un cifrado cualquiera, se empleaba el cifrado proporcionado por esta máquina que, así como antes hablamos de los números primos, que es fácil multiplicarlos, pero es muy difícil realizar el proceso. Al revés, aquí ocurre lo mismo. Descifrar esto no solamente parecía muy complicado, sino que a ciertas personas realmente les parecía imposible. Imposible, imposible porque se necesitaría muchísimo más tiempo de que una persona tiene en su vida para descifrar este tipo de mensajes. Solamente que, como veremos enseguida, el hecho de que seamos personas es lo que hace que este tipo de cosas sean bastante más sencillas de descifrar. Efectivamente, los nazis, por eso adoptaron esta máquina, ya desde antes la guerra se había hecho con la máquina Enigma, pues pensaron que era imposible descifrar los mensajes que codificaban con ella. Pero, pasaron otras cosas. Bueno, primero vamos a realizar un ejercicio de prueba. Supongamos que tenemos una máquina Enigma. Esta, digamos que es la versión sencilla. Utilizaba lo que se denominan tres rotores. Son los que ves aquí arriba. Simplemente, voy a comentar de forma, digamos, muy general, muy por encima, cómo funcionaban estas máquinas. Tú introducías una letra, antes me habías puesto lo que se denominaban las claves en función, bueno, cada día se iban cambiando las claves. Entonces tú ponías estos rotores en una posición especial que era la que te había dado el alto mando para que tú utilizaras todos los componentes de tu ejercito en las máquinas Enigma. ¿De acuerdo? Entonces, al final, tú metías una letra y salía otra. Básicamente, este sería el proceso, ya te digo, muy por encima, ¿no? Entonces, vamos a realizar un ejercicio. Introducimos letras, por ejemplo, la M. Este mensaje sería altamente improbable, obviamente, que se hubiera enviado, pero vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos introduciendo la E, otra E, la N y así, sucesivamente, introduciríamos todas las letras hasta completar el mensaje que queremos enviar. Como veis, aquí en la parte derecha salen letras completamente diferentes. De hecho, no podía salir la misma letra, estaba, digamos, prohibido. La propia máquina, pues, vamos, no podía producir la misma letra. Y eso, letras que no tienen nada que ver con las otras, ¿vale? Bueno, pues, al final, supongamos que introducimos este mensaje. Me encanta el ajedrez. Y en la parte derecha tendríamos el mensaje que habríamos enviado, que presuntamente sería muy difícil de descifrar. Así pues, los ingleses organizaron su propio proyecto secreto y reunieron a un grupito de gente en una localidad situada a unos 70 kilómetros al noroeste de Londres, llamada Bledges Park. Si te dieras un paseo por ahí, en aquella época te hubieras encontrado con gente capaz de resolver rápidamente los crucigramas, matemáticos, también había algunos astrólogos, y, por supuesto, también te podrías encontrar con algunos ajedrecistas. Aquí tenemos un ejemplo de tres de ellos, bastante reconocidos en aquella época. Sus nombres eran Hugh Alexander, Harry Colombeck y Stuart Milner Barrel. Bueno, ¿cuál iba a ser el método para enfrentarse a la decodificación de Enigma? Bueno, lo vamos a ver enseguida, pero antes vamos a hacer un salto en el tiempo, concretamente hasta el año 2008.